bienvenidos a unitecno y sean bienvenidos al último vídeo del año en este vídeo les vengo a presentar una aplicación sumamente completa donde podemos encontrar fondos de pantalla fondos de pantalla animados tonos de llamadas tonos de notificaciones es una aplicación que tienes que tener en tu teléfono sí o sí porque te va a ayudar un montón para tener tu teléfono bastante bastante actualizado en cuanto a fondos de pantalla y a sonidos es una aplicación muy completa y bueno te sugiero que te suscribas al canal para que así estés enterado de toda la noticia de tecnología y el otro año vamos fuerte con el canal en cuanto a unboxing reviews y una información tecnológica compártelo con tus amigos para que también descarguen esta genial aplicación ahora sí vamos a comenzar con el vídeo y para esta aplicación sólo basta con escribir aquí en la play store vamos a poner sex y cuando ya ponen sex les va a aparecer esta aplicación y la van a descargar esta aplicación la descargan y le dan a abrir y pues nos va a aparecer de una vez esto eso porque bueno yo ya tenía buscando un wallpaper pero al principio nos va a aparecer esto fue de pantalla que nos vamos a encontrar en esta aplicación fondo de pantalla fondo de pantalla con vídeos tonos de llamadas sonidos de notificaciones y vaya muchas muchas cosas más por aquí como pueden ver nos tienen aquí fondo de pantallas como populares y todo eso ustedes pueden revisarlo y hay una infinidad de wallpapers en infinidad de fondos pero también tenemos aquí lo que son categorías en cuanto a categorías tenemos animales que es anime logos carros y vehículos tecnología también tenemos que son aquí sports también tenemos love games entertainment y aparte de esas categorías también tenemos que son más aquí como naruto anime among us goku free fire for night ustedes aquí pueden descargar lo que sea yo por ejemplo no sé bueno por aquí y como dije si quiero poner fondos 4k nada más ponemos aquí 4k fondo de pantalla y nos va a aparecer aquí fondos 4k ustedes van a ver que el detalle en cada fotografía es impresionante y ustedes también pueden buscar videojuegos pues no sé algún videojuego que me salga aquí gta vamos a ver si lo ponemos y nos va a salir pues algo también tenemos de minecraft ven que ustedes pueden buscar lo que sea cualquier cosa que les ocurra en fondo de pantalla lo pueden encontrar aquí sí o sí hasta podemos poner youtube vamos a ver si sale algo de youtube para que ustedes vean que sale bastante cosillas 1500 y claro que sí aquí ustedes pueden ver cualquier cosa que ustedes quieran les va a aparecer también no sólo son fondos de pantalla son fondos de pantalla con vídeo fondos animados hay que ustedes con sólo ver un vídeo les va a descargar el fondo como por ejemplo este es vean que chiva como se ve es el mando de play con las luces y moviéndose y hay muchísimas cosas más por aquí ustedes como pueden ver y estos fondos animados se los pueden utilizar tan lo único es que quique saltarse un poco la publicidad que sale obviamente porque es una aplicación completamente gratis y nada más tenemos que esperar unos cinco segundos y listo ya se quita automáticamente además de fondo de pantalla tenemos los que son también los tonos de llamada en tonos de llamada podemos encontrar desde el tono de llamada del famoso iphone también tenemos tonos de llamada de oneplus vean como por el iphone 7 tenemos canciones el among us el del galaxy s 10 vean ustedes aquí hay una infinidad también de sonidos que pueden utilizar como llamada y no sólo como llamadas sino también como sonido de notificaciones igualmente como pueden ver aquí puede ser el del famoso iphone el del whatsapp among us sweet text christmas bell de todo hay aquí de todo es increíble ustedes pueden describir lo que sea lo descarguen y lo pone ahora como podemos poner un fondo ok voy a poner aquí fondo de pantalla y como pueden ver aquí nos va a aparecer todavía aún más fondo estos son como los después destacados del momento hasta ahorita o algo así por el estilo entonces lo que ustedes van a hacer es buscar algún fondo que ustedes les guste que les parezca bonito yo no sé entonces yo vamos a ver que podemos buscar por aquí algo que sea llamativo y que tenga buena calidad para que se vea bastante bonito de fondo de pantalla o fondo de pantalla de bloqueo entonces como pueden ver como estamos en épocas navideñas va a aparecer muchas cosas aquí pues navideñas pero bueno voy a escoger este de aquí que trae unos ositos de coca cola lo que vamos a hacer es estripar el botón del centro y aquí nos dice configurar como fondo de escritorio de bloqueo y guardarlo en tu valería yo por ejemplo lo quiero de una vez entonces yo voy a poner configurar como fondo de escritorio y listo fondo de pantalla actualizado no salimos y como pueden ver aquí ya tenemos nuestro fondo navideño aquí con los ositos de navidad viendo la luna vean que es sumamente sencillo sumamente fácil yo por ejemplo voy a dejarme ese ese fondo la verdad es que sí me gustó y bueno pues esa prácticamente que sería la aplicación lo pueden venir aquí a buscar y ustedes pueden buscar aún más dentro de las fotografías muy completa aquí en premium vamos a esperar a ver qué sale entonces buenovenidos por aquí en premium igualmente son como fondos aún más más increíbles y sólo tienen que ver un vídeo y todo entonces para que lo tengan presente la aplicación search buenísima para fondos de pantalla espero que les haya gustado el vídeo que lo hayan aprendido bastante si tiene alguno me lo puede dejar en los comentarios y les deseo lo mejor que pasen estas fiestas buenísimas que la disfruten bastante y también disfruten el año nuevo que lo disfruten bastante nos vemos el próximo año aquí en unitecno así que felices fiestas y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo